Señor Jesús, hoy en esta noche he escuchado su palabra y sí puedo creer. Hoy lo recibo en mi corazón como mi Rey, como mi Señor y como mi único Salvador de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Y le pido Señor que escriba mi nombre en el libro de la vida, para cuando llegue a su santa presencia, pueda entrar y gozarme en su santo reino. Y renuncio a toda maldición de mis antepasados, a toda iniquidad y a todo pecado ancestral. Y le doy gracias, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El que cree recibe su salvación, el que cree recibe su milagro. ¿Quién dirá? Unos cuantitos venimos hoy a la iglesia, bueno somos unos cuantos. Pero por un pecador que se arrepiente, es una enorme victoria, no pongamos multitudes, no más es creer. Amén, mi hermano. No hagas oración conmigo.